Hola Anabel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues todo muy bien. Qué majo, qué pregunta. Sí, hola, muy bien. ¿Qué te parece el lanzamiento de esta plataforma de HBO en España? Esta nueva oportunidad que tenemos para disfrutar de más series. Pues es que me parece una gran oportunidad. O sea, que HBO haya elegido España para implantarse en Europa, me parece que nos viene muy bien a todos, tanto al espectador como a los profesionales. Porque además para mí es el canal de mayor calidad, que arriesga más y que tiene unas series que son míticas. Y como espectadora, ¿cuál serie tienes más ganas de ver dentro del catálogo? Hombre, a ver, a mí Divorce me tengo mucha intriga. Viv, soy fiel, bueno, luego también House of Cards, también es de la HBO. Creo que sí. No, sí, no. Claro, es que yo también las veo como todas y jodos. Sí, claro. Esto es un examen. ¿Y nos podrías hablar un poco de tus nuevos proyectos, los actuales, cómo están? Bueno, la verdad es que el asunto del panorama está bastante animado. Sigo en Amarés para siempre, que ya es la tercera temporada, y hasta junio seguimos por allí. Y luego este miércoles en el canal TNT se emite un concurso de Yo fui EGB, que es un especial Navidad, digamos. O sea que, pues eso, sigo con mi personaje de Benigna, pero luego también esta incursión otra vez que hacía tiempo que la pacienta de presentadora lo tenía un poco ahí traspapelada. Pues muchísimas gracias y que lo disfrutes. Gracias, chicas. Gracias, chicas.